Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, seguimos aquí con el Valhalla, el Cyberpunk Bartender Action. Para el día de hoy, pues vamos a continuar, después de que estuviese aquí streaming-chan, nos fuimos al cigar... Oye, al cigarrillo, fuimos al descanso a echarnos un cigarrillo y hemos vuelto, así que seguimos. Ah, la agradable sensación de que te estás olvidando de algo. ¿Cambiar la música? Pues esta vez voy a dejar la misma que ya tenemos. Todo listo. ¿Te sientes mejor? El aire fresco hace maravillas. Bueno, por lo que queda de aire fresco. Insisto en que suena a dinamita. No, duro demasiado para ser dinamita, más bien como una herramienta de trabajo pesado. ¿Tú eres una herramienta de trabajo pesado? Sí, lo soy. Espera, eso... ¡Demonios! Oh, bienvenidos de vuelta. Podría jurar que este sitio era un poco más rosa la última vez que vinimos, tal vez sea la iluminación. Oye, bartender, Betty. ¿A qué te sonó el ruido de hace un momento? Esta chica de aquí es Betty, supuestamente. Diría que suena como una construcción, pero Betty dice que es dinamita o algo así, dice Dill. ¿Ustedes también? ¿Entonces crees que es dinamita? ¿Qué? No. Digo que es el escape de un auto. Es un disparo. Petardos. Suspiro. Suspiro, ¿no? Ven, así llevan toda la noche y no podemos descifrar qué son. Como sea, no vinimos para hablar de eso. Estamos aquí para... ¿Quién es él? Jillian, un placer conocerlos. No lo sé, me parece que tienes más bien cara de John. ¿Dónde estuvo el fin de semana pasado? No lo sé, no me importa. Ya hicimos las paces por haberme dejado sola atendiendo a los perros. Y bien, ¿qué se piden? ¿Cerveza? ¡Oh, qué demonios! También pediría una cerveza. Saliendo dos cervezas. Vale, dos vasos, dos cervezas. Por nombre, por la C de birra. Ahí está. Por la C de birra. Ahí lo tenéis. Dos Bronson Strat. Un Power Delta. Dos Flanergide. Cuatro Carmotrinas. Y mezclar todo. Vale, uno hecho. En el vaso dos, tres cuartos de lo mismo. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Mezclar. Bueno, pues servimos las birras. Aquí tienen. Gracias. Vaya, la cerveza después del trabajo siempre será la mejor cerveza. Amén. Cuéntame, bartender. Llámame Jill. Jill, lindo nombre. ¿Cómo va el negocio? Como siempre, lo usual. Espera, creo que no sabes lo que significa usual para nosotros. No somos del tipo que se llena durante horas punta y no tenemos tantos clientes habituales. Así que es lo mismo. Nada ha cambiado. Supongo que cuando vinimos con los perros fue un gran cambio a la rutina, ¿eh? No tienes ni idea. Y bien, ¿qué los trae por aquí? Sugerí venir después del trabajo. Es viernes. Un trago para comenzar el fin de semana es una de esas pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Pero solo lo sugirió después de que lo encontrase abrazando un corgi relleno en su oficina. ¿Un corgi relleno? Un muñeco de felpa, no un perro sobrealimentado. Ya veo. Espera, ¿tienen oficinas? Sí. ¿Hay algo malo con eso? Creí que tendrían un cubículo o una jaula. ¿Una jaula? Digo, no se ven muchos recaderos que tengan su propia oficina. No es difícil, considerando que el resto del personal no usa sillas o mesas. Hasta yo tengo una oficina. No estoy tan segura. El desastre que dejan en el baño suele exigir tener vulgares. Sillas y mesas suenan como un mal menor. ¿Y tú eres la veterinaria después de todo? Una jaula. ¿Qué te pasa? No lo sé. Creí que sería lindo si un día llegase al trabajo y tuvieran una jaula para perros esperando por mí. Es como si me viera como uno más. Su cara lo ha dicho todo. Entonces, ¿dónde conseguiste ese peluche? Oh, yo se lo di. Fue mi regalo de la mega navidad pasada. Espera, ¿se puso a la defensiva porque lo pillaste abrazando un regalo que le diste? Esa fue la parte divertida. Actuó como si no supiera que él lo tenía. Y yo feliz de que lo disfrute. ¿Por qué están hablando como si no estuviera aquí? Porque no estás diciendo nada igualmente. Y bueno, ¿cómo son las cosas en Perrolandia? Bien, hace poco conseguimos un trato con Farmer Fabrics para comenzar una línea de ropa canina. Farmer Fabrics, ese nombre me suena de algo. Por cierto, esta canción se sube. Ahí está. Farmer Fabrics, ese nombre me suena de algo. Esa compañía textil donde la jefa quiere ser una alpaca. Oh, sí, esa. Estuvo aquí hace un tiempo, se emborrachó y... Hubo saliva por todos lados. Oh, no importa. ¿Ropa canina? Contratamos una nueva empleada y les mostré unos diseños a los superiores. Después de unas cuantas charlas decidieron intentar producir ropa. ¿Sabes? Esos diseños eran avergonzantes. Pero algo me dice que fue por eso por lo que los aprobaron. ¿Otro trago? Pediré lo que sea que pida él. Veamos, tomaré un Branztini. ¿Serán dos Branztini? Branztinis. Bueno, pues por nombre al Branztini. Vamos para allá. Branztini, Branztini. Van a ser dos que son seis Adelheid. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Adelheid. Tres Power Delta. Una Karmotrina. Reposar y mezclar todo. Con éxito. Al vaso dos vamos a lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con uno, dos y tres. Con uno. Con reposar y mezclar todo. Ahí está. Aquí tienen. Tienes un cierto gusto débil para los tragos, Dil. No todos nos pasamos los fines de semana de la universidad yendo a fiestas como desquiciados. De hecho, no todos hemos ido a la universidad. No te pierdes de nada. No te pierdes de nada. A veces me gustaría volver en el tiempo y patearme. No te pierdes de nada. ¿Qué sientes la necesidad de patear al que está en la pantalla? ¿Patear? Betty, no dirí tener que repetir esto dos veces en un mismo mes, pero no deberías patear gente. No iba a patearla. ¿Qué te hace pensar que la patearía? Es que te he visto patear gente antes. Sin provocación o por razones más complicadas que solo tú comprendes. Bien, me declaro culpable. Aún así, haré algo con ella. Lo necesito. Es una cuestión de honor. Honor, dice. Bueno, puede que honor no sea la palabra adecuada. Pero tiene potencial y no dejaré que lo tire a la basura. Jill, iré al techo a revisar la antena. Está bien. Esa es tu jefa, ¿verdad? ¿No se habían visto antes? No. Yo soy solo la veterinaria. Fueron los perros los que se reunieron con ella. Diría que es muy atractiva, pero esos pantalones le quitan estilo. ¿A qué te refieres? La hacen ver muy estirada. Y por lo que veo, no parece ser así. ¿Le querían mejor unos shorts o una falda? Bueno, suelo usar falda o pantalones dependiendo de cómo se siente. También hubo una vez que vino con un kilt. Pues esto no sé qué es un kilt. Ese kilt era genial. Carajo, tiene un buen oído. ¿Qué será un kilt? Lo siento, pero voy a hacer el pause para buscarlo en Google. No voy a salir del este, lo busco en el móvil y ya está. Kilt. Un kilt escocés. Vale, una falda de estas de cuadros, deduzco, ¿no? Sí, el kilt es la falda típica de los escoceses. Esta de cuadros rojos, también en verdes y tal. Bueno, pues esa falda de cuadros. Carajo, tiene un buen oído. Ahora que lo pienso. ¿Tienes el pasatiempo de especular la personalidad de la gente basándote solo en cómo se ven? Hiciste lo mismo con Jill. Increíble. Lo hiciste sonar bien, enfermo. Sí, tengo el hábito de adivinar el comportamiento de otros por su aspecto. No, no es mi pasatiempo. Me hiciste parecer alguna clase de loca. ¿Lo hice? ¿Qué piensas de mí? No mucho, en realidad. Solo que eres muy cortés. Pero no es cortesía natural. Sino más bien profesional. Eres así porque necesitas serlo. Y esa es toda la verdad. Aunque la forma en la que me miraste cuando dije que tu jefa podría usar algún tipo de falda fue interesante. Algo así como intrigada por el comentario. Casi quisieras ver eso. Lo estás pensando demasiado. ¿Y qué opinas de Jill? Hmm. Hmm. O es un total simplón, o actúa como uno y eso le quita toda la personalidad. Jeje, 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 sí. De cualquier forma, soy solo una veterinaria. Puede que mi juicio esté cegado por ver muchos hombres de negocio peludos. Danos otra ronda. Buena idea, dame algo. Dar algo fuerte, necesitas masculinizar tu gusto por los tragos. Me lo agradecerás luego, créeme. Entonces, dos bien fuertes masculinos, no importa cuáles. Está bien. Tú te callas. Dos tragos fuertes y masculinos. Por favor, véndela como fuerte. No, tiene que ser solamente masculinos, por tipo. Masculinos. Fuerte el golpe al hígado. ¿El pile driver cómo es? Bueno, también es interesante. Venga, dos pile driver. Uno, dos y tres. Con uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro. Y mezclar todo. Sin hielo ni nada. Vale. Dice, no quema tanto la lengua, pero es mejor no beberlo con dolor de garganta. Entonces, vamos al otro. Son tres bronson extract, tres flanergide y cuatro carmotrina. Uno, dos, tres, cuatro. Mezclar todo. Éxito. Bueno, pues lo servimos. Aquí tienen. Ahora, bebe. Venga, sé, hombre. Apriétate las bolas. Ya te acostumbrarás. Oye, Jill. ¿Alguna vez se te han declarado en broma? Ya sabes, te hacen pensar que se han enamorado de ti por solo decirte que todo fue una broma. Jill. Primer año de secundaria. El chico al que le había puesto los ojos por todo un año me pide una cita. Sábado en la mañana. Llego al lugar de la cita. Y que me encuentro que todo fue una broma ideada por unas malditas perras. Ocho. Lo siento, Joe. La peor parte no es que me engañaran, sino que lo veía venir. Sabía que él no me veía lo bastante atractiva como para pedirme una cita. Sabía que esas perras me harían algo tarde o temprano solo para joderme. Lo supe todo. Y para cuando sucedió, no sentí nada. Confirmaron mis sospechas de que los adolescentes son una plaga que debe ser erradicada. Como sea, ¿a qué vino la pregunta? Oye, pedazo de chatarra. ¿Diga? Son este tipo de situaciones en las que debes detenerme antes de que diga algo. Es mejor que aprendas la lección fallando. Pero, ¿a qué vino la pregunta? Esto... Preguntaba porque una de las primas de una de mis ex ha estado tratando de salir conmigo. Si fuera alguien más pretendería ser hetero con el pedazo de chatarra a este. Por desgracia, me conoce. La peor parte es que conociendo a Vero probablemente estaba obligando a su prima solo para gastarme una broma. Pues sugeriría que le digas a su prima que debería dejar de intentarlo. Si se siente genuinamente ofendida, probablemente no era cómplice de nada. Pero solo estoy soltando tonterías en base a lo que acabas de contarme. No me prestes mucha atención. Es mejor que mi idea. ¿Qué sugeriste? Método de tortura. El submarino. Ya ve... ¿Qué? El mero hecho de que sepa practicarlo me aterra. Las exploradoras también me enseñaron cómo despellejar un ciervo y no veo a nadie haciendo escándalo. Pero bueno, tu consejo suena convincente. En especial considerando que si Gina solo está siendo honesta, no tiene por qué sentirse ofendida. Gina, ¿me recuerdas quién era esa? Rubia, plana como una tabla, pero tan linda como una flor. Oh sí, ¿ella fue quien llegó a la fiesta navideña de la oficina? Esa misma. Bueno, se está haciendo tarde. Deberíamos ir saliendo. Sí. De nuevo, gracias por todo, Jill. Adiós. Por favor, vuelvan pronto. Volví. Malditos gatos moviendo la antena del internet. Ah sí, Jill. Un tipo me dijo que te dijera que esto, esto, el conejo llega tarde. Lo que sea que eso signifique. Oh, mierda. Jefa, sale temprano hoy. Si no vuelvo en dos días, considéreme muerto. Claro, claro. No deberías preocuparte. Imagina que es el chico fantasioso que dice historias locas por atención. Y además, él sabrá cuidarse solo. Buen punto. Llegaré aquí el lunes como si nada hubiese pasado. Como sea, volveré a casa. Tal vez pueda terminar ese tutorial de cómo tocar el Didieridu. No sé ni qué es esto. Didieridu. Didieridu. Tiramos otra vez de Google a ver qué es el Didieridu. A ver, me pica muchísimo la curiosidad. No, me ponen estas cosas que luego no tengo ni idea de qué es. O sea, Google me va a ayudar en esto. Para algo está. A ver, ¿cómo se escribe? Did. Did. No, otra D no. Eh, eh. No se escribe así exactamente. Se escribe Didieridu. Con dos Os. Y es un instrumento. Parece como una especie de flauta o algo así. Buscarlo vosotros en Main de Bamboo. Sí, parece como las típicas flautas. Ah, ya sé cuál es. No, flauta no. Es algo parecido a una especie de trompa así muy grande. Vale, vale. Este es el Didieridu. Qué guapo. Vale, pues mira. Lo podéis buscar y ver las fotos. Didieridu, pero con dos Os en vez de acentuado en la U. Nada, seguimos, seguimos. Reportero, último minuto. La tele. ¿Noticias a estas horas? El banco Apolo Trust ha cerrado sus puertas dejando 30 personas atrapadas en el interior. El sistema de seguridad se activó poco después de que alguien intentase robar información de la base de datos principal. Esta mañana el banco... Demonios, qué violento. Ah, hola Jaime. Buenas noches, Jill. Y es Jamie, no Jaime. Jamie. ¿Viste las noticias sobre el banco Apolo Trust? ¿El boletín acaba de terminar? Parece que las cosas se pusieron feas. Por lo que he escuchado, hubo una conmoción esta mañana. Algo sobre gente atrapada en el edificio. Esperemos lo mejor. Sí. Gil se marchó hace un momento. Ya veo, supongo que el conejo llegó tarde. Él de seguro sabe lo que pasa. ¿Qué puedo servirte? Dame un Mars Blast. Saliendo. Bueno, pues vamos a preparar el Mars Blast, pero lo preparamos ya para el siguiente capítulo. Dejamos el de hoy por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Si es así, lo de siempre. No olvidéis darle un gran like, una gran manita arriba, que os lo agradezco un montón. Dejadme lo que quieras en los comentarios, suscribirse y campanitas si sois recién llegados. Y nada más. Que si os guste el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.